Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos en el espacio dedicado a la salud con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y mira que bien acompañada Margarita. Aquí a mi lado derecho tengo el libro La Salud como Camino, Medicina Natural para Cada Enfermedad. Y en mi mano izquierda Nutrición Vegetariana, una guía práctica para ser vegetariano. Más de 600 deliciosas recetas. Pues estos y muchos más libros ha escrito Margarita. ¿Cómo estás mi preciosa? Bienvenida. Muy bien Janet, muchas gracias. Como siempre encantada de estar aquí. Y hoy la intención de este día es que sirva, y espero así, de reflexión los comentarios que vamos a hacer para todas aquellas personas que sufren de cualquier tipo de enfermedad. Porque el tema justo lo llamo, no hay enfermedades, hay enfermos. Conforme pasan y pasan los años, más nombres de enfermedades raras surgen. De hecho, muchas veces el paciente dice, tengo, ¿quién sabe qué? Y uno dice, ¿cuát? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Porque más y más nombres, porque más situaciones diversas negativas van sucediendo en los organismos. Pero fíjese bien, no importa cuál es el nombre que lleve su enfermedad, yo lo que quiero hacerle comprender, espero que así sea, que no importa ese nombre raro o ese nombre que asusta o ese... En el fondo, todas las enfermedades, todas absolutamente, obedecen a las mismas razones. Un desequilibrio en el organismo, un cuerpo intoxicado, un microbioma desfasado, inexistente, dañado, un intestino, un colon sucio, lleno de desechos, una sangre intoxicada, también llena de desechos metabólicos que no se han podido eliminar porque el hígado está tan saturado que no puede hacer bien su trabajo porque los riñones también ya están tan maltratados y abusados que ya no pueden estar filtrando la sangre como originalmente es su función, que nuestro aparato digestivo ya no puede ni absorber bien los nutrimentos porque tenemos un intestino permeable, porque tenemos autointoxicación precisamente por este intestino permeable, estreñimiento, y de ahí, de ahí, créame, se derivan todas las enfermedades. Entonces, este programa espero que sea un rayito de fe y de esperanza para usted que está padeciendo cualquiera de ellas, que pueda entender que si se va a la raíz del problema, encuentra solución en el 99.9% de los casos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, fíjese bien, tiene la capacidad, número uno, de autocuración, de autodesintoxicación, de autoregeneración. Todas estas son cosas que científicamente están comprobadas y aprobadas. No las digo yo porque soy naturista y me gusta hablar positivamente. No, así es la realidad. Nuestro cuerpo, cada una de nuestras células, órganos, tejidos, está en continua autoregeneración. Entonces, en el momento en que nosotros entendemos que la enfermedad que tenemos tenga el nombre que tenga, nos la hemos generado nosotros por ignorancia, por negligencia, por maltratar a nuestro cuerpo, hacemos un alto, analizamos cuáles son las cosas que tengo que cambiar y empiezo a hacer los cambios correspondientes en mis hábitos de alimentación, en mis pensamientos, en mis emociones, porque acuérdense que somos un ser integral, somos un ser que abarca lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. No podemos querer con una enfermedad severa pues trabajar nomás el hígado o un riñón o una pierna. No, todo influye en el todo. Cuando entendemos esto y es la intención de este programa que les llegue ese rayito de entendimiento para que puedan irse a la raíz del problema y buscar la solución de raíz. Si usted está listo para recuperar su salud, me va a entender de lo que estoy hablando y con mucho gusto va a decir, sí, yo quiero, yo quiero hacer los cambios necesarios, yo quiero aprender a comer sanamente, yo quiero aprender a utilizar los medios naturales. En la naturaleza está la solución a todos nuestros problemas de salud, a todos. La naturaleza desde tiempos inmemoriales ya tiene ahí las plantitas, ya está el sol, el agua, la tierra, todos los elementos naturales que son los que nos van a sanar. Cuando dejamos de intoxicar nuestro cuerpo y nos apoyamos en la naturaleza, los resultados son, bueno, asombrosos. No se hace esperar, la salud empieza a reaparecer y usted lo siente de inmediato, en los primeros días, en la primera semana. No es que necesite esperar años. Les invito a que reflexionen en esto y por eso, Janet, sí, esos dos libros son indispensables, porque tenemos que aprender a comer, es nuestro gran pecado, no hemos sabido comer, hemos sido muy ignorantes en este aspecto y muy negligentes. Y luego nos olvidamos de la bondad de la naturaleza que ahí ya tiene ella toda la solución a nuestros problemas de salud. Totalmente de acuerdo. Margarita, de muchas maneras, se acerca a nosotros. Fíjense, ella ha buscado la manera de estar muy cerquita. Todos los miércoles, por ejemplo, hay conferencia gratuita para ir informarnos de gente que de verdad nos puede llevar por el camino a la salud. Este próximo miércoles, allá en Calzada de Tlalpan, ya saben ustedes el número, 4912. ¿De qué se va a tratar la conferencia, Margarita? Fíjate, Janet, qué ad hoc para el tema de hoy. Plan para mejorar tu salud, alimentación y autoestima. La va a impartir nuestra nutrióloga Carmen Lira y esta es la parte uno. Lo que quiere decir que vamos a tener parte dos, parte tres, etcétera. No sé hasta dónde nos va a llevar Carmen, que es muy sabia en esto y es muy práctica. Nos va a enseñar, literalmente nos va a dar un mapa de cómo seguir, desandar los pasos de la enfermedad y regresar al camino de la salud. Así que el próximo miércoles 12 de octubre será esta conferencia a las 4 de la tarde, ya sabe, como cada miércoles. Y recuerde que es presencial y gratuita. Y en caso de que no puede estar presente por cualquier razón, nos puede seguir por Facebook y ahí va a estar también la conferencia disponible. ¡Excelente! Por lo pronto entran a la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Ahí viene toda la información de todo lo que está diciendo ahora Margarita para que lo tomen en cuenta, pongan en la agenda. Hoy me toca conferencia. Bueno, pues desde la página vas a poder irte a productos y conocer la línea completa. Productos Margarita Naturalmente. ¿Qué es cada uno de ellos? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se toma toda la información? Y claro, siempre estamos a tus órdenes para aclarar cualquier duda. Recuerda que tú puedes pedir los productos si llegamos con ellos hasta la puerta de tu casa, vivas en donde vivas, incluso en el extranjero. Así que desde la página puedes hacer tu pedido margaritanaturalmente.com También desde los teléfonos 800-831-1425 800-831-1425 Para la Ciudad de México 55-55-14-17-85 55-55-14-17-85 Y 55-55-25-87-41 55-55-25-87-41 Y más fácil hay un WhatsApp para que escribas tu duda al comentario que quieras hacer o solicitar productos al 777-142-9984 777-142-9984 Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita Uno está en Miguel Ángel de Quevedo 350 Colonia Santa Catarina a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Taxqueña del lado izquierdo Teléfono 55-17-41-85-93 Centro Naturista Margarita Naturalmente en el norte de la ciudad Avenida Politécnico Nacional 1821 en frente de Sears de Plaza Linda Vista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Linda Vista Teléfono 55-91-30-6247 Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma Álvaro Obregón 213 Casi Esquina con Insurgentes en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón Teléfono 55-52-08-33-78 Y el Centro Naturista en donde va a ser la conferencia este próximo miércoles y todos los miércoles a las 4 de la tarde conferencia gratuita Puedes ir ahí a tus consultas y demás Calzada de Tlalpan 4912 Esquina La Rosa Colonia La Joya Alcaldía Tlalpan a 5 cuadras de la estación del Metrobús El Caminero que estén insurgentes y a 5 cuadras de Avenida San Fernando la zona de hospitales Teléfono 55-55-11-64-99 Recuerden que a los Centros Naturistas de Margarita que hablen de lunes a domingo podemos ir a nuestras consultas de Herbolaria y Nutrición que pueden ser así en directo o a distancia como siempre ha dado ese servicio el equipo de Margarita Tenemos también constelaciones familiares acupuntura masajes tratamientos faciales corporales Ahora has sumado la sanación pránica Margarita y el biomagnetismo y la reina de las terapias la hidroterapia de colon Que esta es de nuestras primeras terapias y la muy recomendable porque justamente cualquier enfermo tiene sucio su colon porque si no no estaría enfermo por eso es la reina de las terapias y por eso es tan importante entender que al menos una vez en la vida debemos realizar una limpieza profunda del colon si usted no lo ha hecho pida informes aproveche porque ahorita tenemos unos paquetes para que pueda realizar las tres hidroterapias y con muy buen precio con muy buenos descuentos para que sea accesible para todos es el colon donde se fragua la salud o la enfermedad y eso lo dijo desde Hipócrates el padre de la medicina hace ya cuantos siglos y sigue siendo tan vigente el día de hoy por eso es tan importante esta terapia de acuerdo Margarita en Guadalajara ¿en dónde te encontramos? Mercado Corona Piso de en medio Esquina de Independencia y Zaragoza teléfono 33-36-14-29-12 y en la Ciudad de México también nos encuentra en la calle de Sagredo 97 local 2 en la colonia San José Insurgentes me quiero despedir estos últimos minutitos dejando en ustedes espero bien claro el mensaje de que sea cual sea la enfermedad que usted esté padeciendo en el 99.9 de los casos hay solución si entendemos que hay que trabajar esa falta de salud porque la enfermedad es eso falta de salud de una manera integral yéndonos número uno a desintoxicar nuestro cuerpo que por eso está enfermo porque está sucio e intoxicado a dejar de intoxicarlo y darle solamente cosas valiosas nutritivas saludables apoyarnos en los medios de la naturaleza que van desde la herbolaria los elementos naturales el sol la tierra el aire el agua todo eso nos va a ayudar a darle a su propio cuerpo fíjese bien la habilidad para la autocuración es su propio organismo el que se va a curar lo que vamos a hacer con todo esto que le explico es dejar de agredirlo y ayudarle con la naturaleza y entonces el cuerpo puede hacer su trabajo de renovarse de regenerarse y de recuperar su salud de verdad tenemos un tesoro valiosísimo en las manos cuando entendemos esto y sabemos que no estamos dependiendo pues de alguna cosa maligna que del mundo externo nos llegó y nos trajo una enfermedad no, no es así nosotros nos generamos la salud o la enfermedad así que si ya se cansó de estar enfermo no echen saco roto estas palabras que he compartido con usted y váyase a hacer su trabajo cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo para recuperar la salud pero es muy bonito el trabajo no es agobiante al contrario es da mucha satisfacción claro es muy placentero gracias Margarita que bueno que estuviste con nosotros hoy una vez más hasta la próxima cuídate mucho cuídense mucho mucha salud para todos hasta pronto nosotros seguimos en la mujer actual después de este corte comercial esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx